El primer caso es de un solicitante que decidió reservar su nombre y nosotros respetuosos de esa solicitud no vamos a decir públicamente quién es el nombre de que lo hace, pero el tema está relacionado con trabajadores residenciales y la pregunta que nos hace es si es responsabilidad de la trabajadora residencial la supervisión de servicios públicos como el agua ya sabemos que en algunas ciudades que tienen grandes restricciones con el agua o que tienen algunos problemas con las bombas de agua que no están automatizadas es necesario prender las bombas de agua a través de apagarlas cuando no está entrando agua suficiente de la calle pedir que se traiga una cisterna de agua para poder llenar y poder tener el fluido vital durante una jornada o durante varios días esto depende de la situación que exista y en esos casos hay algunos propietarios que le han atribuido esa responsabilidad al trabajador residencial que significa que el trabajador residencial debe, como se dice coloquialmente, colocar el agua a las 8 de la mañana y durante un tiempo y después volverlo a hacer a las 6 de la tarde para que las personas tengan ese uso ya lo único que en este caso que nos están planteando la labor de la empleada es justamente hacer la medición del tanque subterráneo para saber cuánto tiempo se va a colocar el agua por cuánto tiempo se va a colocar el agua no le corresponde manipular las bombas ni hacer ningún trabajo que requiera un conocimiento especial y en este caso pues al momento de la contratación de ese trabajador se incluyó dentro de las labores hacer esta medición del tanque subterráneo y como contraprestación en lugar de pagarle un salario mínimo le estaban pagando dos salarios mínimos ese acuerdo de las partes se llevó adelante hasta este momento en que el trabajador residencial señala que esa labor ella no quiere seguirla prestando y que inclusive ella quiere que no se le pague ese pago adicional porque es una labor que ella no va a seguir prestando entonces la duda que tiene la comunidad de copropietarios qué hacer con ese doble salario y qué hacer con esa remuneración y esto es interesante porque los derechos que se le confieran a los trabajadores sean residenciales o no se constituyen en derechos consolidados aquí se le hizo una se le realizó una una contratación para algunas funciones y a partir de este momento ella decide por voluntad personal de ella dejar de cumplir esa labor por la cual se le está pagando no sabemos cómo está redactado el contrato de trabajo pero si ese contrato de trabajo está redactado de tal manera que esa función adicional tiene un costo adicional como lo está diciendo que por la contraprestación de esa función que ella se comprometió a hacer se le paga una remuneración es mi opinión que si ella está manifestando su voluntad de no querer hacerlo a partir de este momento pues pudiera existir una carta de ella explicando no querer seguir haciéndolo y en función de eso pues retirarle ese pago ahora han pasado tanto tiempo y yo creo que en este momento dos salarios mínimos estamos hablando de 14.000 bolívares yo particularmente creo que esta es una situación que habría que dejar constancia que a partir de esta fecha esa labor no va a ser cumplida por el trabajo residencial y dejar el salario como está realmente 14.000 bolívares es una cosa que que de verdad que es es hasta vergonzoso poder decir una situación de esa lo que si yo creo que es importante es la manifestación de voluntad de la trabajadora por escrito de que a partir de esa fecha ella no va a cumplir esa función en caso de que así sea si ustedes van a actualizar el contrato de trabajo la prestación del trabajo pues bueno en esa actualización simplemente eliminen esa actividad para que de ahí en adelante no se les sea exigible ahora vamos a hablar acerca de la actividad vamos a hablar sobre qué es lo que dice la ley en relación a la supervisión de los servicios públicos la ley para la dignificación de trabajadores residenciales que fue aprobado en el año 2012 eliminó una serie de funciones que le correspondían en otra hora a quien se llamaba conserje y era el trabajador residencial y justamente a partir de esa fecha se eliminan todas estas labores y se deja única y exclusivamente las labores de aseo y limpieza y dice expresamente la norma que este que la supervisión de los servicios públicos no puede ser llevada adelante por 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 el trabajador residencial sino que le corresponde a la junta de condominios o a quien la persona o a quien la junta de condominios haya decidido que le corresponde esa función ahora el tema es que se considera supervisión de servicios públicos cuando esta vecina que nos escribe nos dice que el trabajador residencial no manipula las bombas de agua no manipula los tableros eléctricos que solamente lo que hace es una medición con una suerte de regla para saber a donde está el tanque subterráneo tendríamos nosotros que evaluar si eso realmente entraría de lo que nosotros llamamos una supervisión de un servicio público o simplemente puede ser un acto una colaboración que pueda prestar la trabajadora residencial con algo tan vital como lo pudiera hacer cualquier vecino que forma parte de la comunidad para poder avisar y decirle bueno mire tenemos tanto de agua lo vamos a dejar por una hora o por dos horas es un tema ahora que hay que hacer para hacer esta medición no sabemos si eso requiere un esfuerzo adicional si la persona está en condiciones de hacerlo si es una persona mayor habría que ver exactamente qué es lo que se está haciendo pero si es bueno establecer y dejar sentado en esta respuesta que la supervisión de servicios públicos no es un acto que le corresponda al trabajador residencial por disposición de la ley y no obstante que esto sea así yo he visto trabajadores residenciales en comunidades que ellos dicen bueno sé que la ley no me da esta atribución sin embargo yo vivo en esta comunidad me interesa tener agua y como parte de la comunidad yo voluntariamente lo voy a hacer y lo hacen y lo hacen y dicen bueno a mí la ley y esto lo digo yo en otro contexto el artículo 18 del reglamento de la ley de la ley del trabajador de la ley del trabajo me indica que yo tengo que prestar mis servicios con ánimo de colaboración y si yo voy a limpiar y necesito agua yo tengo que saber cuánto agua tengo y hasta qué punto yo puedo utilizar lavar establecer mis horarios esto pudiera ser lo que sí es importante es saber cuáles son esos actos más allá que no puedes realizar y en cada caso en específico en este caso en específico habría que saber cuáles son estas labores que comportan esa medición de agua para saber si es un acto de supervisión de servicio público o puede ser una actuación adicional eso es lo único que tendría que decir pero en este caso particular de la persona que nos escribe yo le sugiero que bueno que solicite por escrito la disposición la manifestación de voluntad del trabajador de no querer seguir realizando esta actividad y explicar que justamente no constituye una violación a la ley de trabajadores residenciales sino era un acto que ella realizaba adicional a las labores que desempeñaba de esta manera le damos respuesta a esta persona que nos escribe y que desea guardar su anonimato sobre este tema de trabajadores residenciales y y y y y y y y